A lo largo de la historia, los caminos militares tanto de Argentina como Gran Bretaña se han cruzado en distintas oportunidades y con diferentes resultados. Una de ellas fueron las comúnmente denominadas invasiones inglesas ocurridas en 1806 y 1807. Concretamente se trató de dos expediciones conquistadoras del Imperio Británico en contra del Virreinato del Río de la Plata perteneciente al Reino de España. Ambos intentos, como se puede consultar en los libros de historia, fracasaron gracias a una heroica resistencia de las milicias de la Ciudad de Buenos Aires. El otro gran cruce de importancia entre Argentina y Gran Bretaña fue la Guerra de Malvinas, acontecida en 1982. Este enfrentamiento, mucho más presente en el pensamiento colectivo argentino actual, ha marcado a varias generaciones de este país a lo largo de las últimas décadas y es una herida que sigue abierta tanto en el aspecto social como político. El conflicto, que fue ganado por los británicos, reflejó el comienzo de un gran proceso de desmilitarización por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. No obstante, el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas sigue vigente. De hecho, el gobierno argentino ratificó con vehemencia en 2021 la necesidad de que se retomen las negociaciones diplomáticas relacionadas al archipiélago. En este sentido, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, entre otras cuestiones declaró, Hoy más que nunca es necesario que el Reino Unido escuche el reclamo de la comunidad internacional, reinicie el diálogo para resolver de forma pacífica la disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas y cumpla con la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero ¿y si Argentina intentara recuperar las Islas Malvinas por la fuerza en la actualidad? ¿Podría lograrlo? ¿O caería una vez más frente al poderío británico? Si quieres conocer la respuesta a estos interrogantes, quédate con nosotros y acompáñanos a explorar la capacidad militar actual de ambas naciones. Porque mucho ha cambiado desde 1982. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡prepárate para la batalla! Primero veamos con mayor detenimiento lo que está ocurriendo políticamente en la actualidad en relación a ambos bandos. Por un lado, Gran Bretaña, cuyo primer ministro Boris Johnson, dejó bien en claro a comienzos de 2021 que su plan es mantener la presencia permanente en las Islas Falklands, Ascensión y en el Océano Indo-Británico. Esta afirmación fue hecha en un contexto internacional en el que Argentina, como ya hemos visto, está buscando poner en agenda la cuestión de la soberanía sobre las islas. En este sentido, en un comunicado oficial de la Cancillería Argentina, el secretario Filmus añadió en marzo de 2021, Ante las declaraciones de Boris Johnson en el Parlamento Británico, Argentina reitera su condena al colonialismo, a la ocupación ilegal de las Islas Malvinas y a la presencia de la base militar británica en el Atlántico Sur. Lo que nos lleva ahora a analizar cuál es realmente esta presencia militar a la que se hace referencia. De los menos de 100 soldados británicos que fueron sorprendidos por el ataque argentino en 1982, el número actual se ha incrementado a 1.200. Entre ellos se encuentran una compañía de infantería, un escuadrón de ingeniería, una unidad de comunicaciones y un grupo de logística y servicios de apoyo. En lo que respecta al apartado aéreo, cuatro casas de combate Eurofighter Typhoon custodian permanentemente las islas con la ayuda de un sistema de misiles tierra-aire Rapier FSC, que está siendo reemplazado por el nuevo Skysaber. En cuanto a lo naval, en todo momento Gran Bretaña tiene al menos un buque patrulla en el escenario marítimo, vigilando las costas del archipiélago. Actualmente dicha embarcación es el HMS Forth, un buque modernizado clase River, que arribó a las islas a principio de 2020. No obstante, el arma más poderosa con la que cuentan en el mar los ingleses son sus submarinos nucleares clase Trefalgar y Astute, aunque su despliegue en la zona es clasificado. Estos cuentan con misiles crucero BGM-109 Tomahawk, capaces de alcanzar objetivos a más de 2.000 kilómetros, es decir, en territorio continental argentino. Ante todo esto, las Fuerzas Armadas Argentinas cuentan, en lo aéreo, con 5 aviones Dassault Super Etendard Modernis y entre 6 y 12 cazabombarderos Lockheed Martin A4AR Fighting Hawk, que estarían en estado operativo, la mayoría probablemente veteranos del conflicto de 1982. Y en lo naval, con aproximadamente 4 destructores y 9 corbetas, todas embarcaciones producidas entre las décadas del 70 y 80. Asimismo, en lo que respecta al ejército, Argentina dispondría de unos 100 tanques TAM en condiciones y casi 800 blindados M113A1 y M113A2. Sin embargo, en este último caso, les sería prácticamente imposible trasladarlos hacia el territorio insular. Lo cierto es que en esta oportunidad, el panorama es desalentador para las fuerzas argentinas. Por un lado, porque en 1982, y pese a todas las dificultades que debieron afrontarse, el país latinoamericano tenía mucha más capacidad que en la actualidad. Hay que tener en cuenta que en los 40 años que han pasado, Argentina ha atravesado un fuerte proceso de desmilitarización, en el que los gobiernos han recortado enormemente los gastos para la defensa. Y al mismo tiempo, los británicos han aprendido de sus errores en la guerra de Malvinas y han fortalecido su posición. Solo con la relativamente pequeña guarnición que Gran Bretaña tiene ahora en las islas, sería suficiente para resistir casi cualquier tipo de ofensiva argentina. En esto podemos citar las palabras del exdiplomático británico, Geng Shuang, expresadas en un comité de la ONU. Si yo fuera argentina, me lo pensaría dos veces antes de iniciar un enfrentamiento, porque en 1982 no teníamos portaaviones apropiados. Y añadió, hoy tenemos dos supercarriers con aeronaves furtivas y podríamos eliminar a la Fuerza Aérea Argentina en sus bases y a su flota naval en sus puertos. Uno esperaría que los argentinos recordasen las vidas que perdieron y que no quieran pasar por eso de nuevo. En este escenario, el mayor aliado que podría tener el país latinoamericano sería la distancia que hay entre las Islas Malvinas y el Reino Unido. Sin embargo, aunque esto pudo limitar las acciones inglesas en el pasado, las cosas han cambiado. Y mientras que Argentina se ha desmilitarizado durante las últimas décadas, Gran Bretaña se ha mantenido como una de las fuerzas de referencia en el continente europeo. Por último, en lo que refiere a los aliados, el panorama sería nuevamente desalentador para Argentina, porque en la hipótesis de conflicto que estamos explorando, es el país latinoamericano nuevamente el que intentaría tomar por la fuerza el archipiélago. Con esto se pondría por lo menos a la OTAN en contra. Con lo cual solo bastaría que Estados Unidos decidiera intervenir para terminar de inclinar la balanza en favor del país angloparlante. En este sentido, la única esperanza de Argentina sería contar como mínimo con el apoyo de Brasil, que es militarmente el país más poderoso de América Latina. Aún así, sería una misión prácticamente imposible. En definitiva, como hemos podido analizar, si en 1982 Argentina pudo haber tenido alguna chance de imponerse ante las fuerzas armadas británicas, en la actualidad, esa probabilidad es prácticamente nula. Esto claramente lo saben las autoridades gubernamentales del país sudamericano y, consecuentemente, han optado por proseguir vehementemente con el reclamo por la vía diplomática, en la que se aseguran contar con el apoyo internacional. De todas formas, todavía parecen quedar varias páginas por escribir en la historia de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Llegando ya al final del video, es momento de que tú asumas el protagonismo y nos des tu opinión. ¿Crees que Argentina podrá recuperar alguna vez el dominio sobre las Islas Malvinas o que éstas permanecerán siempre bajo el control británico? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.